hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de tres capas que está riquísimo y sin necesidad de horno si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos partimos 350 gramos de galletas y la metimos la picadora podéis utilizar cualquiera que tenéis a mano la tapamos y los trituramos una vez las tenemos listas la ponemos en un bol añadimos 150 gramos de mantequilla fundida unos 30 segundos en el microondas la mezclamos y esta va a ser nuestra base la vertemos en el molde que es de 20 centímetros con una cuchara lo repartimos bien por toda la base presionando intentando no dejar ningún hueco la llevamos al frigorífico seguimos con la receta vamos con el relleno ponemos 100 gramos de azúcar un árbol 70 gramos de harina dos huevos y lo mezclamos una vez lo tenemos ponemos 550 milímetros de leche en un caso y lo llevamos a fuego bajo añadimos la mezcla anterior y lo mezclamos y cuando empieza a calentar añadimos 100 gramos de mantequilla y mezclamos de nuevo poco a poco vais a notar que estás pisando apagamos el fuego y lo vertimos sobre la base lo rozamos por arriba lo dejamos enfriar y lo llevamos al frigorífico y para la cobertura en un caso a fuego bajo ponemos 100 gramos de azúcar 40 gramos de cacao en polvo un huevo y 100 mililitros de leche lo mezclamos todo ahora que está todo bien integrado añadimos 200 gramos de Nutella lo mezclamos de nuevo y por último 200 gramos de mantequilla lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva y ya lo tenemos que color más bonito apagamos el fuego y con la ayuda de una lengua pastelera echamos el chocolate y de esa manera no raneamos la superficie que pinta y que olor le llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo desmoldamos mira, mira, mira que pinta es una maravilla y ese es como queda por dentro es una delicia y ahora llega el mejor momento probarlo espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.